¿Y qué está pasando en la República? Le cuento que en Michoacán el homicidio de Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, ya está siendo investigado. Después de que le quitaran la vida a la política en junio del año pasado, la Fiscalía de Estado ya determinó que la principal línea de investigación está relacionada con la pugna del territorio entre grupos antagónicos del crimen organizado en la zona. Recordemos que poco antes de su asesinato, Yolanda fue secuestrada y posteriormente liberada con vida. El secuestro fue en septiembre, el asesinato fue hace unos días, por cierto. Ahora nos vamos a Guanajuato. A tres días de que concluyera el proceso electoral, la violencia continúa. Ayer un grupo armado entró al negocio de Saúl Trejo, alcalde electo de Tarimoro, y le prendió fuego. De acuerdo a reportes preliminares, hombres armados ingresaron al local conocido como Super Mi Plaza y comenzaron a disparar dejando a dos empleados sin vida. Después del ataque, los agresores le prendieron fuego al local con bombas Molotov. Recordemos que el pasado 23 de mayo, el padre de un candidato fue asesinado junto a un colaborador de campaña.